Yo me llamo a ver una botella de whisky en el cumpleaños del niño Moisés. Yo me llamo a ver una botella de whisky en el cumpleaños del niño Moisés. Yo me llamo a ver una botella de whisky en el cumpleaños del niño Moisés. Yo me llamo a ver una botella de whisky en el cumpleaños del niño Moisés. Yo me llamo a ver una botella de whisky en el cumpleaños del niño Moisés. Yo me llamo a ver una botella de whisky en el cumpleaños del niño Moisés. Y hacerle la ola, y hacerle la ola, que aquí quedan los padrinos, y hacerle la ola, a Josué y a Noemí, y hacerle la ola. Que no me sabura nadie, que no me sabura nadie, que estamos yo que le canto, en un reaño del Moisés, en un reaño del Moisés, y esa es su fuerza como la de Alme. ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!